Música 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 A todas las horas con mucha humildad ¡Si tú no estás bailando con ella! ¡Suscríbete! ¡Si tú no estás bailando con ella! ¡Si tú no estás bailando con ella! ¡Si tú no estás bailando con ella! Si se me juega, voy a ganar Y que! Si se me juega, voy a ganar Y que! Tienen espacio para los refuerzos, el tubo de la historia. ¡Buena niña, buena niña! Cuando se guita la ropa de ropa de ropa de guía. ¡Toma, toma! ¡Pegado, pegao, pegao, pegao! ¡Y el mago, bien campeonado! ¡Y el pegao, pegao, pegao! ¡Pegado, pegao, pegao! ¡Pegao, pegao, pegao! ¡Y el mago, bien campeonado! El peinero, el peinero, el peinero ¡Venga el peinero! Se va a mercer ambos en la bosa Un benoso, que para el conmigo se bruta Los buenqueridos en la defensa Se marcha y se tira laión Tu espiritas cantando Se rotina cuando se agarra Cuando se morda supo y se mara La panza, la panza, la panza Tienes la noche brinda cuando se levanta Yo de largo de la panza ¡Venga el peinero, lo baila, el peinero! ¡Venga el peinero, el peinero, el peinero! ¡Venga el peinero, el peinero! ¿Quién es pegao, pegao, pegao? 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 Se debe, se debe, se debe, se debe Que te vuelven a gozar bailando, conmigo en el canto, no sé ¡Súbelo, bebe! Se debe, se debe, que por encima se debe Que te vuelven, se debe, se debe, se debe Que te vuelven a gozar bailando, conmigo en el canto, no sé Gracias, sorra, bebe! Se debe, se debe, basta, me llaman un padre Dearti para un padre queПarach negativo al maricuare ¡Gordito sin más y ya mames, mami, plumamen, muramen, muramen, arrabes malo Es pe mal se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe que a plaga Como el pan se debe, se debe, se debe, se debe lanza Lo soñando, lo sacrificio, caught up cuidado Se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe ¡T carne, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe Bien pa'o, que me ha aprendado, bien pegoo, pegao, pegao, juegao, 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 juegao Bien pa'o, que me ha aprendado, bien pegoo, juegao, juegao. Yo tengo dejado de la guitarra, me bailo a la guitarra, loco cuando se empieza la ropa y me preocupa pero y ya, me maquillá. Me siento cuando ella me toca y ni que yo me modena quitar Me baila quitar, pero cuando se quita la corrimiento boca Me lo identifica, que mamita ¡Conmigo! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!